Una palabra escapa por la ranura. Es como un papelito dibujado con estrellas. Se desdobla, entra en cualquier pueblo, en otros mares. Se balancea sobre miradas y mundos. No tiene boca ni manos. Ni puede juntar los pedacitos de lo que somos. Una palabra puede ser árbol, enero o noviembre, virome, color o ecuación. Una palabra escapa por la ranura. Son hormigas que ya no nos nombran. ¡Gracias!